La empresaria Patricia Armendariz dio a conocer que dejar el programa de emprendedores Sharktank debido a que se le presentó la oportunidad de apoyar a los microempresarios del país de una manera más amplia. Hoy se presenta la oportunidad de continuar apoyando a la gente, a los microempresarios, a los empresarios y emprendedores que son mi pasión, de una manera más amplia. Pero para lograrlo es necesario dejar de participar en Sharktank México", señaló la empresaria a través de su cuenta de Twitter. Armendariz aseguró que seguirá impulsando a los empresarios a través de su firma financiera sustentable, así como participando en foros que promueven a los empresarios del país. Patricia Armendariz agradeció a los empresarios que participan en Sharktank, a la producción y a los televidentes sin dejar en claro cuál será su nuevo proyecto. Me consta que Sharktank ha cambiado la vida de miles y miles de emprendedores a través de su efecto didáctico. Gracias a todos los emprendedores, les prometo un escenario de apoyo aún más grande que los ayude a perseguir su pasión, destacó Pati Armendariz.